¿Qué es Jesucristo? El llamado en favor de los inmigrantes, sigue apoyando nuestra campaña de Soy Forastero, los inmigrantes necesitan de tu apoyo, necesitan de una mirada más consoladora y más misericordiosa, no los rechacemos, lo decíamos en el video anterior, ellos necesitan de tu apoyo y no de tu indiferencia. ¿Cuántas personas hoy te agradecen porque les brindaste tu amistad y tu cariño? ¿Cuántos inmigrantes hoy se sienten motivados porque una persona se atrevió a saludarnos también? Son cosas muy sencillas, son gestos muy pequeños, pero muy significativos para aquellos que hoy sufren la desgracia de haber tenido que abandonar su país. Le damos un saludo fraterno a nuestros hermanos franciscanos en México, a jóvenes online en Venezuela que se unieron a esta campaña, a ti amigo vicentino, a ti familia vicentina, que te has vinculado a esta noble causa. Las personas pobres, porque el inmigrante es pobre, necesitan de tu ayuda, síguenos apoyando, sigue transmitiendo esta voz para que esta red de solidaridad se extienda en Colombia y en América Latina. No nos cansemos de hacer la caridad como lo hizo San Vicente y no nos cansemos de acoger al pobre como lo hizo Jesucristo. Reemos esperanza, sembremos esperanza en un mundo de desesperanza. Un saludo fraterno, los queremos mucho. Corazón de Paúles, yo soy forastero. No nos dejen solos en esta campaña, síguenos apoyando. No nos dejen solos en esta campaña.